Las fuerzas de seguridad españolas trabajan en el diseño de un operativo que incluirá francotiradores, perros y brigada antiexplosivos. El objetivo central del imponente despliegue que se observará en las inmediaciones y en el interior del Estadio del Real Madrid, será evitar desbordes y el posible choque de hinchadas entre River y Boca. Lo cierto es que el dispositivo de seguridad ya comenzó, un grupo de policías revisa cada hora las alcantarillas que rodean el estadio en busca de elementos explosivos u objetivos peligrosos. Y además le piden el documento a cada una de las personas que filma esos procedimientos. Policías revisan las alcantarillas del Estadio del Real Madrid. Tanto efectivos como perros especialmente entrenados realizan esta labor. Las autoridades entienden que la realización de un evento de tal magnitud acaparará la mirada de todo el mundo, por lo que puede llegar a ser utilizado como objetivo de ataques externos que poco tengan que ver con el partido. En las terrazas de los alrededores del Bernabéu se dispondrá un grupo de francotiradores, los que deberán monitorear desde las alturas todo lo que ocurra. Incluso los controles llegarán a la estación de metro que lleva el mismo nombre que el estadio, que será inspeccionada hasta debajo de los andenes. La policía de España prepara un fuerte operativo de seguridad. El foco estará puesto en los barras argentinos que puedan llegar a viajar hacia España, se esperan entre 400 y 500 violentos de River y Boca. Por eso el operativo policial contará con 4.000 efectivos, el doble de los que se pusieron a disposición en la Argentina para el partido de ida y para el de vuelta. En este sentido, Migraciones de España ya demostró que no tiene inconvenientes en mandar de nuevo a casa aquellos barras que tengan prohibida la entrada a ese país o que cuenten con antecedentes penales por hechos vinculados al fútbol. El primer caso fue el de Maximiliano Macharo, exlíder de la 12 y el segundo el de Cristian Gisletti, de 45 años, quien tenía derecho de admisión.